Natos y Waur Gold Diggers junto a Al Zafir, ¿ok? Barras bravas volumen 23. No quiero enrollarme, que son 4 minutos y medio de tema. Así que vamos a ello, ¿no? Voy a configurar un momentito esto, que tengo aquí esto un poco mal configurado, no entiendo por qué. Y vamos allá, ya de ya, ya de ya. Gold Diggers, ¿ok? Me mola porque no estoy tan acostumbrado. O sea, sí he visto cosas, muchas, pero no estoy tan acostumbrado a ver al Zafir últimamente rapeando a cámara, ¿no? Es como el fuego, te miro y me hipnotizas. Fumamos gelato y comemos pizza. Nos tiramos fotos, pero no pa'l Insta. Soy el detective, todos quieren mis pistas. No loco en los medios ni salgo de revistas. Me estoy fumando un plajo, esperando a que se vista. Mi cogo yo morado, parece una matista. Pican ro, el fafa y ron, la vida del artista. Gold Diggers, las tengo detrás, ya me he hecho un líder. Los pibes detrás son barras bravas del River. Te digo una cosa. Este tema me lo voy a disfrutar, ¿vale? Por cierto, muchas gracias, Libert, por ese follow. Estoy grabando, o sea, no estoy ni en directo ni nada, pero gracias. O sea... ¡Grad de máquina! Estoy fumando, ahí si mi salón parece el Tíbet. Y a ti con ese culo es imposible que te olvide. Topetado de guardia, guerra de las galaxias. Yo quiero a mi puta, todas estas putas me dan náuseas. Estoy haciendo chito, que parece que tengo ansia. Estoy con el recuo adelantando ambulancias. Veo a los millones y soño a cogerlos. Ahora desde el avión le lanzo un beso a mi pueblo. No puedo parar, ya me he hecho un hueco en el juego. Y a ti, niña, si Dios quiere, nos veremos de nuevo. A ver, las barritas de Al-Safir no tienen sentido. O sea, son buenísimas, sin más. Muy buenas, tío. Vamos allá. ¡Uf! ¡Dios! ¡Pacts! ¡Pacts! ¡Perro! ¡Uuuh! 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 Esa barra, ¿eh? Esa barra, ¿eh? Salsa, parece mentira, pero tuto va a bene. La esencia permanece y el dinero va y viene. Es por eso que no me obsesionan los verdes, porque sé que nadie es el número uno pa' siempre. ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Duro, eh! Vamos a ver ahora, Natos. Se me clava más que una bala, que una daga. Te llevo aquí grabada. Lucho por la pasta, la juma y la cabra. Qué difícil tiene que ser producir la puta voz de Natos, ¿eh? Tiene que ser muy complicado, ¿eh? Porque es muy, muy de pulmón, creo. Con la espada, la pluma y la palabra. Cuando cierro el pico, cojo la pala. Si llegan mis chicos, siempre huelen a charas. Yo soy el que estaba, cuando nadie estaba. Así es la vida, o escupes o tragas. Rompo la lanza, rompo la balanza. Puedo perder todo, menos la confianza en mí. Y esa noche por las calles de Madrid haciendo tranza. El dinero no descansa, bitch. No quiero nada de ti. Uy, viene bien estribillito, viene estribillito. Dime que sí. Porque ya me esperas en la casa. Y a la noche entre las luces de colores y el epí, todo parece una farsa. Y a veces me quiero morir. Pero pienso en ti y se me pasa. Yo. No me puedo dormir. Si no estoy contigo en la cama. Yo sé que no es fácil estar con un rockstar. Siempre soy el último que se va a acostar. Lo que da en familia, esto es la cosa nuestra. Con una botella de camino al hostal. Qué buenos son, tío. Vaya tres. Vaya tres se juntaron, papá. Vídeo sencillo, temita guapo. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? A ver cuándo nos encontramos en la boom boom, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa? Producido por Pablo Gareta y Bomboni Montana. Y film por Adrián Grubbs y Alfonso Guachu. Un genio Pablo Gareta, eh. Lo conocí en Madrid, tío. Un tío de puta madre. Hablé muy poquito con él. Hablé muy poquito con él porque justo me lo encontré en la puerta de la boom boom, de hecho. Y, loco, un placer. Un placer haberle conocido, tío. La verdad, fueron cuatro palabras lo que compartimos. Pero, oye, suficiente para saber que es un tío de puta madre, la verdad. Así que, nada. Temita fresco. Temita fresco. Barra Brava, volumen 23. Gold Diggers, junto al Zafir. Chitón.